Juego mosca, ratón, pájaro Bueno, esto es Familia Yaolin Es nuestro segundo show, gracias a la gente que nos invitó Hacemos cabaret punk, canapé rock Vamos a ver si le hacemos un poquito Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Lo que te habías pedido Te lo dejo en el pasado Te has contado La atención que no te prestaste Vaya mala noticia Estamos listos para bien Yo que sé A usted A usted provoca risa Y cuando me ves Empujando la suerte Decime si no Iré para adelante Y como me llevaría a tu parte No te daré No te salve No te salve No te salve